No sé en qué momento esto se empezó a desconfigurar, no lo sé, Rick. Yo quería ver aquí movimiento, algo, pero parece que venimos solo por esta pista. Así que vean. Ojito. Despacio, despacio. Es correcto. Muchísimas gracias, amigos, por siguiendo, accionando y compartiendo. Vean nada más, amigos. Mi pequeño Mercedes-Benz. Que, por cierto, tenemos un Caterpillar 6NZ de 650 caballos de fuerza y una caja de 12 velocidades. O sea, que venimos tuneados. Venimos tuneados como siempre. Ojito. Y vamos llevando a la mercancía de nuestros amigos de Shedrawee. Ojito. Así que todo bien, todo fine, todo pericú. Y vámonos. No, vamos a ver si podemos levantar y podemos la piscina en este camioncito. Ojito. Aguas. Vamos a tirar una más. Para descansar el motor, porque siempre lo empiezo yo a forzar un poquito. Ojito. 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 Y ahora llegamos a la cima sin problemas. Y ahorita solito, solito, solito va a empezar a revolucionar ligeramente. Ojito. Porque la verdad es que no tengo yo idea ahorita de cómo vaya saliendo todo esto. Desconozco literalmente este mapa. Lo desconozco. Así que vamos a ir viendo ahorita cómo está la situación por aquí en el mapa de MTS Mods. Ojito. Vamos a tirar una más que siento que el camioncito no está atendiendo lo que debe de ser. Un poquito. Se ve como que algo raro, ¿no? El mapa, no lo sé, rey. Se ve el mapa como que muy recto. Es mi primera impresión, no lo sé. Y a pesar de que le subí literalmente la intensidad del tráfico, no lo sé, hay alguien que no me cuadra. Ojito. Vamos por acá. Perrinito del motor. Es correcto, vean. Eso, todo eso que se ve ahí del tráfico mexicano o americano, más que dicho, tráfico americano, es gracias a nuestro amigo Jaysica. Porque por cierto, ya también esos mods están saliendo muy, muy, muy chidos, muy buenos, todos actualizados, de verdad. Y nos pueden conseguir directamente en la página del motocicleta. Hay que se repa con ese tipo de trabajo. Yo la verdad no tendría así como hacer un... ¿Cómo se llama? La paciencia. No sé si es paciencia o no sé, pero creo que bien vale la pena. Ojito. Ponemos la direccional aquí. Frenamos. Y despacito. Despacito, despacito. Ojito. 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 Aquí tenemos la plataforma roja. Ojito. Pude contactarme por ahí ahorita. Ahora quedamos por acá de este lado con pura música mexica. Mexica en copia. Así que, ojito. Uy, no, nos estamos quedando aquí. ¿Qué es esto? No alcanzo a ver. Ojito. Gracias por esa reacción y compartida. Muchas gracias. Ojito. ¿Qué onda, Toxi? ¿Qué onda? ¿Cómo anda, chiquillas? Saluditos. Me quedé esperando. Me quedé esperando a que me dijeras. Vente, Daniel. Vamos de convoy mañana. O sea, hoy en la mañanita. Y que me pasaran tus montesitos. Para irte a... Para ir a acompañarte. El Max, canela, rojas, ojito. Gracias por esa reacción. Muchísimas gracias. Y compartida, ojito. Aguas. Ojito, Toxi, quita, colo. Acabo de compartir. Hola, en serio. Uyuyuy. Ojito. Ese... Ese nuevo camión que compré. Por eso su esquina. Ah, vaya, vaya. Ojito. Pues a ver. Digo, si se puede. Digo, si se puede. No sé que las vayas a hacer tu compoy. Pero si se puede. Y si te puedo acompañar. Pues adelante. Ojito. Ojito. Vámonos para acá. Ojito. Quedamos en el mapa de MTS Mods. Andamos aquí. No sé ni por dónde vengo. Pero solamente sé que voy para... Voy para Veracruz. Ojito. Gabriela Moreno. Muchísimas gracias. Saluditos. ¿Cómo andas? Saluditos, saluditos. Amigos. Recuerden que si son nuevos aquí en el canal. Dejen su bonita reacción y compartida. Y escriban Notify en el chat. Dice... Iba a ser hoy el mañanero. Pero me quedé dormida. Uy, no. ¿Cómo crees? Ojito. ¿En serio? Pues al ratito, Toxie. Al ratito, chiquilla. ¿Cómo ves? ¿Ves? Precio de Notify. Muchísimas gracias. Ojito. ¿No cuentan de Minecraft, ojito? Hay que hacerlo al ratito, ¿va? O tú, ¿cómo ves? Da igual. ¡Hala! Muchas gracias por ese nuevo follow. Bienvenidos. Saluditos, Dali Varela. Ojito, saluditos. ¿Cómo andas? Ojito. Ojito. Estamos llegando a la ciudad de Puebla. Bueno, estamos pasando a un costeito de Puebla. Ojito. Pero nuestro destino literalmente es allí en Veracruz. Ojito. Muchísimas gracias amigos por estar reaccionando y compartiendo el stream. Ojito. Pues se ve medio extraño, ¿no? El mapa de Puebla con el Euro próximo, ahorita pues es prácticamente la base. Pero, pues hasta el momento no he visto algún inconveniente que digas, no, no me gusta, esto está mal. No he visto yo así como que algunos bugs. Así que, yo creo que un 8 por lo menos para los amigos de S-U-T-B-Mods. S-U-T-Mods estaría chido, estaría chido. Ojito. Como les digo, es un test literalmente ahorita para ver qué onda, cómo se siente manejar en el Euro en el mapa de México. Así que, amigos, si quieren este mod, ahorita que lo estamos haciendo su review, la neta es que... Debe chiringongo, ojito, vean ese nada más, es ese Mercedes-Benz.